Bienvenidas a mi canal de Live Priscila, pues aquí me encuentro con el Dr. San Miguel, claro, muy platicado, cuando platiqué que te iba a entrevistar, bueno me llovieron preguntas, me llovieron y sobre todo también mucha gente te conoce, mucha gente te conoce, muy humano, me decían súper buena gente, alguien le des una cena, me lo manda a saludar, otro dijo lo que él me diga, lo que él me diga me opero, alguien más dijo para la segunda temporada Transformate, si existe pues yo me pongo, ¿verdad? Transformate. Entonces pues sí, yo te conocí nada más por el programa de Transformate cuando en aquel entonces veíamos la tele local, hace muchos años, y ahora son las redes sociales, y ahora te he visto en panorámicos, transformando vidas, o esculpiendo vidas, es lo que me dijiste que hacías cada tres meses como proyecto personal, platícame. Mira, lo de los panorámicos era nada más como apoyo a una asociación que se llama Cruz Rosa, Cruz Rosa es una asociación que se encarga de ayudar a los pacientes que tienen cáncer de mama y que no tienen lana para curarse, muchas de esas chavas, muchas de esas señoras son foráneas. Y nosotros escribimos un libro hace unos cuatro o cinco años y el libro se lo regalamos a la institución. Ok. Para que de la venta de ese libro, pues se pudiera ayudar a más señoras. Ok. Lo que tú me dices del reality, bueno, nosotros teníamos un programa de televisión que se llamaba Transformate, con mi querida amiga Sister Rebeca Solano, que era la productora, y Alejandro Puyol, que era mi productor actual. Y ahí, ¿qué hacíamos? Ofrecíamos cirugía gratuita a personas que necesitaban bajar de peso por problemas de obesidad, o maxilofacial o cirugía estética. Ok. Obviamente que eso ya va pasando de moda, lo hicimos cinco años, terminamos incluso en Televisa, en un par de programas en los últimos de aquel famoso Dal Ramones. Ok. O sea, se fue hasta el DF, todo. Sí, fue hasta el DF en vivo, y en vivo me hizo un reto, de que me dijo, te reto a que esculpas a mi floor manager. Y su floor manager era una hermosa mujer, que obviamente necesitaba algunos ajustes, y el reto era presentarlo en el programa final de Ramones cuando cerró otro rollo, y ahí presentamos a esta muchacha, ¿no? Ok. Pero yo me quedé con la espinita de seguir haciendo realities. Sí. Entonces, en la empresa nuestra que se llama Sermiguer Cirugía Plástica, lo que hacemos es ofrecer o regalar un reality cada tres meses. Ok. Es de cirugía de mama, o de lipo, o de abdomen, o de cara. Ahorita estamos filmando uno de reconstrucción de mama. Ok. ¿Y dónde está apareciendo? ¿Dónde lo están transmitiendo? ¿Cómo lo están transmitiendo? Generalmente no sé. Ahorita lo estamos transmitiendo, pero no lo hemos puesto al aire. Ok. Porque estamos en el proceso. ¿Va a salir al aire? Va a salir al aire. Ah, qué interesante. Todos los demás ya están en YouTube, ¿verdad? Ok. Ok. Entonces, este, se hace, se hace una invitación abierta a nuestra página de Facebook, que es Dr. Manuel Sermiguel Cirugía Plástica, y se ponen los requisitos, y cualquiera se inscribe, ¿no? Ok. Entonces, ya llega la paciente, se analizan, llegan las cientos de pacientes. Es un casting. Es un casting, exacto. Es un casting, es la palabra correcta. Ok, muy bien. Este, ¿quién es el Dr. Manuel Sermiguel para la gente que no te conoce? Porque tengo gente de Sudamérica que me sigue, y de otros estados. Mira, pues el Dr. Sermiguel es un tipo soñador, romántico, este, enamorado de la poesía. Ok. Y sobre todo enamorado de la mujer. La mujer para mí ha sido, es y será siempre la inspiración de mi vida, y siempre he estado enamorado de ella desde que conocí a mi madre, ¿no? Entonces, así es que, bueno, obviamente que uno tiene que agarrar cierta postura y cierta seriedad, porque como quiera no deja de ser una gran responsabilidad el que pongan en mis manos, no las guris, o la nariz, sino toda la vida de la paciente, ¿no? Exactamente. Si tuvieras que hacerte una cirugía plástica, ¿con quién sería? ¿Con qué cirujano? Yo creo que en Monterrey se hace una de las mejores cirugías plásticas de Latinoamérica, excluyéndome a mí, obviamente que no me estoy adornando. ¿Por qué? Porque tenemos una sana competencia, y te voy a decir una cosa, meca. Cuando andamos en los congresos mundiales, Priscila, podrás ver un capitalino, podrás ver uno o dos de Guadalajara, pero cinco, siete, ocho, diez de Monterrey. ¿Con quién me pudiera operar? Yo aquí, con los ojos cerrados, está el doctor Arturo Ramírez Montañana, el doctor Santos Cañamar, el doctor Álvaro García, el doctor Héctor Ramírez, de forma, un cuarto doctor sería probablemente el doctor Víctor Elizondo. ¿Cómo es la vida de un doctor? Porque es estresante y de repente pues tienes que sacar tu mejor cara, te veo activo en las redes sociales, tienes un buen sentido del humor. ¿Cómo le haces para alcanzar ese equilibrio, ese balance, esa felicidad al final del día? Mira, en un principio, cuando la gente no me conoce, piensa que estoy como que desequilibrado. Chisqueadillo. Chisqueadillo. Digo, este se le van las chivas todo el mundo, porque no puede ser que salga muy serio en un video, hablando de reconstrucción de mamá, y al siguiente día amanezca con un chiste en la mañana. Sí, sí, sí. Sin embargo, es como mi válvula de escape, es una forma de liberar mi estrés. Entonces, yo hago que la gente se ría, para mí es un logro el tratar de que alguien se levante con una sonrisa. Y parece mentira, estoy entalloviznado, que lo escribo y me río yo también. Entonces, es como una terapia, ¿no? Sí, sí, sí. La clave en la vida yo creo que es el equilibrio, es lo más difícil, porque si eres muy exitoso en tu práctica privada, pero no tienes con qué compartirla, porque tu vida privada, estar matrimonial, es un desastre, pues es un éxito profesional frío, banal, superficial y muy lleno de soledad. Sí, pues que te llena. ¿Te pones nervioso todavía en las cirugías, ansiedad o algo así que...? Lo que pasa es que agarrar el bisturi siempre implica responsabilidad. Es valor. Ya son muchos años, pero como quiera un nuevo paciente es una... Cada paciente es un reto, ningún paciente se parece, ninguna bubi se parece a la otra en un mismo paciente, entonces no operamos como si fuera una fábrica de hamburguesas que todas las hacíamos, los hiciéramos iguales. Es una profesión muy compleja y difícil de entender para algunos colegas que no son plásticos, porque la belleza es subjetiva. Tú tienes un problema de apendicitis, te quito el apéndice y como quede la cicatriz ya te salvé la vida. Sí. Pero vienes a hacerte una cirugía de nariz, una cirugía de cara. Ajá. Y la belleza... Sí. A final de cuentas está en el ojo del observador. Ajá. Para mí puede ser bello, para ti puede ser feo. Ajá. Y aquí lo que trato de lograr es entender qué es la belleza para la paciente. Ok. Y si la entiendo, tratar de plasmarla con un bisturí. Exactamente, porque tu belleza puede ser diferente a lo que ella... Sí. ¿Verdad? Entonces tú le das por el lado a la paciente, a ver, más o menos lees qué es lo que le agrada, le gusta y dentro de tus conocimientos tratas de darle un mayor gusto y que quede como ella. Por eso, Priscila, trato de hablar lo menos posible en la consulta para yo escuchar. Ok. Antes uno, la inexperiencia y la soberbia te hacía que tú fueras el que tenías que decirle cómo. Sí. Y qué tamaño y qué cosas, porque todos esos libros te respaldaban. Sí. Pero aprendí que en gusto se rompen géneros y una nariz para mí que puede ser brutal para exponerle en un congreso, si no le gustó a mi paciente es un total fracaso. Sí. Entonces tengo que identificar qué te gusta, muñeca. Vamos a ver imágenes, vamos a alterar tu computadora, etcétera, etcétera, etcétera. Como quieras dar recomendaciones, porque dices, oye, híjole, es que si te muevo esto y luego acá también, entonces no te va a quedar muy bien por esto y por lo otro. Sí, porque la paciente... Si es parte, porque no saben, ¿verdad? O sea, tienes una idea y de repente moviste algo y pues no era por ahí, ¿verdad? Sí, no, obviamente que yo siempre meto la cuchara, porque está de por medio el crear un desequilibrio en la paciente. Una señora de 1.50 que me pide un implante triple D, le voy a decir, oye, conmigo no va a decir. El operado va a decir, oye, pero sí. Sí, oye, pero como la de Juan Máster, ¿verdad? Claro. Y aparte de que es su salud estar mi reputación. ¿Cuáles son tus dos hábitos personales que te han funcionado bien? Mis dos hábitos personales que me han funcionado bien. Bueno, tengo el hábito de... Levanto muy temprano, ¿no? He visto ahí... Ese es el primero. Te rinde el día su propio. Yo me levanto todos los días de tu casa a las 5.30. Antes un poquito más temprano cuando iba al gimnasio en la abogada, pero estaba como que freak. Sí, es que qué horas encuentras el tiempo, entonces sí. Entonces, el levantarme temprano, el obligarme a levantarme temprano, y en un tiempo agarré unas ondas después de leer unos libros que procuraba levantarme todos los días un minuto más temprano del día anterior. Un minuto nada más. Y un minuto, y un minuto, y un minuto. ¿Y hasta que se acumularon? Hasta que mi esposa me dijo, oye, pues ya no vas a dormirte porque te van a dar a las 11 de la noche, ¿no? Entonces... ¿A qué horas te duermes o cuántas horas te duermes? Toma las 12. O sea, sí tarde. Sí, sí, sí tarde. Me pongo a leer en la noche. Ok. Leo bastante. Es mi segunda pasión la lectura. Y también tengo una gran responsabilidad, que es la de contestar los correos de tantas pacientes que me mandan los inboxes. Es una falta de respeto el que yo le tire rir, como dicen los chavos, ¿no? Tengo que contestar. Y nadie me contesta en mis redes sociales. No, no, no. Estás cañón porque tú, pum, luego luego me contestaste. O sea, me dejaste con un buen sabor de boca. Gracias. Y dije, guau, o sea, cualquier paciente que se opere contigo y que tenga una emergencia, ahí vas a estar y estás presente y no está ahí el celular rumbado. Entonces, dije, guau, me gustó. Pero hablando del equilibrio, ahí está una bronca. Yo sé. Porque me estoy llevando las señoras a mi cama. Yo lo sé. O sea, ¿a qué horas vas a hacer tu vida personal también? Entonces mi señora me dice, oye, ya, córtale cualquiera. Sí, sí. Entonces, entre cirugía y cirugía me clavo muy cañón en contestar los inboxes, personales, los mails, los twitter, los instagrams, todo. Pues sí. Y más después de las grabaciones que a veces hago los domingos, me pueden llegar 300 o 400 comentarios en una noche. Ok. Guau, no, pues es un chambal. Es mucho chambal. ¿Qué aspecto de tu trabajo te apasiona? El enfrentarme en la mañana a un reto, que es tratar de esculpir a un ser humano. Es que cambias vidas, no nada más físicamente. O sea, es emocionalmente porque viene una paciente con algún aspecto que no le gusta y que, pues medio le está pegando en su autoestima, ¿no? Entonces. Obviamente que hay procedimientos reconstructivos que alegas, te das cuenta que la paciente viene con la autoestima arrastrando, ¿cuál? Pues bueno, la hermosa mujer que perdió su pecho por cáncer, ¿no? Sí, eso sí. Pero hay gente que nace sin pechos, hay gente que nace con las formaciones del labio para dar hendido. Esa es una reconstructiva pura. Hay otra que es estética pura, que es aquella mujer que como siempre ha sido bella por el simple hecho de haber nacido, es bella por sí sola. Pero al momento de que pasan los hijos, el hermoso precio de la maternidad hace que empiece a deteriorarse su anatomía. Entonces se siente un poquito más prohibida en la intimidad con la pareja. Sí. Ya no se siente tan segura consigo misma y en ocasiones dice, oiga doctor, ¿sabe qué? Ya cumplí como madre, tengo mis tres hijos, me toca ahora a mí para regresar como estaba. Entonces, el ver a la paciente, el pintar a la paciente en la madrugada con un plumón, el fotografiarla, el enseñarle el antes, el después, es estimulante. ¿Qué habilidad crees que aún te hace falta? La paciencia. ¿A poco? Sí, soy muy impaciente, soy muy hiperactivo, muy hiperquinético, probablemente tenga carácter fuerte, pero más que nada la paciencia, soy una persona que yo, ahora, ¿será que tengo ... Pero no eres desesperado, o sea, tú tienes también tu temple así, escuchas, estás al pendiente de la otra persona, pero si eres hiperactivo. Soy hiperactivo, soy hiperactivo, yo no puedo estar sin hacer nada ni cinco minutos. No, pues desde las cinco y media con eso me dices tú. La paciencia quirúrgica la tengo, porque el tiempo que tú le tienes que meter a hacer una cirugía facial o una cirugía facial o una cirugía de nariz, pues ahí no estás viendo el reloj, de hecho ni tengo reloj, estás concentrado en el trabajo y termino hasta que me guste, si no me regreso. Y deja tú, por cuestión propia, ¿no? Tu trabajo lo tienes a lo mejor perfeccionar o eres perfeccionista o... Soy obsesivo. Ok. Eso es un problema. Problema y es bueno. Es beneficio para el paciente, pero es un problema para el cirujano, porque la perfección no existe y si vas siempre en busca de la perfección, vas a vivir frustrado toda su vida. Ok. Vincent Van Gogh, el pintor, era un perfeccionista, ponía el nombre en sus cuadros porque todos los cuadros se le hacían inconclusos. Tiene cuatro o cinco cuadros nada mal grabado con su nombre. Entonces, bueno, yo no llego a tales excentricidades de loco, ¿verdad? ¿Cuáles son los tres factores a los que le atribuyes tu éxito como médico? Yo creo que el primero es la disciplina. La disciplina ha sido muy disciplinada y muy respetuosa de mi trabajo. El equilibrio, el saber equilibrar lo profesional, de lo familiar. Y otro factor, el equilibrio, ya me pasé de tres, tratar de ser, y eso es para los chavos que están aquí, tanta gente que te sigue, porque antes de recibir esta honrosa invitación, me puse a investigarte. Ah, sí. Yo también te investigué tantito. No hago entrevistas, sino investigo quién me viene a entrevistar y sea una persona capaz e inteligente. Y tú estás de sobra. Wow, wow. Pues muchas gracias. Entonces, la gente que te sigue, sobre todo para los millennials, es importante ser coherentes en la vida. O sea, en su chamba, independientemente de lo que se dediquen, deben de ser exactamente igual que en su casa. No pueden ser en su casa honestos y en la calle sinvergüenza. Por supuesto. O medio honestos. El término medio no existe. Somos o no somos. Hay que hacer cuarentesas. Me brinque una pregunta que es interesante. De no ser doctor, ¿qué otra profesión hubieras estudiado? Yo creo que no, bueno, se puede considerar profesión, sería escritor. ¿Escritor? Sí. ¿La política te interesa? Ay. Nos gusta. Hay que tener personalidad y estómago, ¿verdad? Para estar en la política y, bueno, no sé. Mira, la política me apasiona. Me apasiona el significado de la política que es el servir a los demás. Está muy desvirtuada y más que servir, últimamente la clase política mexicana se ha servido. Sí. Y eso no se vale. Entonces, pues te lo puedo aceptar que tengo implicaciones políticas muy fuertes. Sí. Yo necesito buscar. Tienes la personalidad aparte y aparte la gente confía en ti y tienes una súper buena imagen. Entonces son cosas que son un plus para ti. Muchas gracias. A mí lo que me gustaría es buscar una plataforma más amplia para poder tener un mayor margen de ayuda a los demás. Porque aquí estamos muy, pues estamos muy chiquitos. Es un frijolito, ¿no? Sí. Hacemos nuestro reality, hacemos muchas cirugías pro bono. Sí. Estamos en varias asociaciones haciendo cirugías gratuitas a la gente de cáncer de mama. Pero es muy poquita, es muy pequeño. Es muy limitado. No tengo la capacidad para hacerlo. Claro. ¿Cuál ha sido el momento más difícil en tu carrera? A lo mejor en el inicio. Bueno, fíjate, me voy a ir más al principio. Cuando estaba estudiando medicina, en tercer año, hice una plática que le acabo de dar, una conferencia de un muchacho de medicina de la Universidad de Bahía de México. En tercer año, tuve un breakdown, me troné. Dije, ¿sabes qué? Yo creo que esto no es para mí. Ok. Me caí. ¿Por qué? No sé si era mucho estrés, si eran muchos libros, si era mucho todo. Y a pesar de ser una persona que no salía, no tomaba, no fumaba, no era reventado, estaba súper clavado en los dedos, dije, no puedo. Es demasiado cabra. Me fui a Estados Unidos a trabajar de conserve, a Denver, específicamente a Denver. ¿Y por qué ahí? Me fui a la parte más lejos que yo pudiera encontrar que no hablara en español. Ahorita habla en español en todos lados, está en la Casa Blanca, ¿verdad? Pero en aquella época, que estamos hablando de hace más de 20, más de 30 y pico de años, honestamente, no había más que un colombiano en el universo donde yo me desenvolvía, que pues obviamente que hablaba español, pero de ahí para allá eran los puros americanos. Entonces aprendí inglés de la calle, trabajé de conserje en una escuela. Y después de recapacitar y de analizar y darme mis paciencias, y aparte como no hablaba bien en el idioma, pues no hablaba, no tenía mucha gente como hablar, me dije, ¿sabes qué? Sí, quiero ser doctor, me voy a regresar y ahora sí hasta arriba. Qué padre. Y volvemos, volvimos y le dimos, ¿no? Ok. O sea, eso fue un tropiezo en mi vida. Yo creo que las caídas se valen, lo que no se vale es quedarse caído. Exactamente, levantarte y ver a qué rumbo le vas a dar a tu vida, ¿verdad? Y agarrar vuelo. La persona que dice que nunca ha caído es porque toda la vida se ha arrastrado. La verdad, eso no es cierto eso.